Sigue disfrutando como la vida misma de esta tele en realidad. Compañeros, Iván, te estoy mirando. Cuánto me alegra ver esa probadita llena de comerciales. Todos los días entra nuevo. Y la cara sonriente de Tere. Qué felicidad. Aunque hay otros lados que están más sonrientes todavía. Bien, vamos aquí. Vamos a conectar con Samaná, mi Samaná querida. Estamos esperando todavía lo de la entrada. Que se accione ahí el dinero Malespin que tiene la obra. Estamos esperando que obra pública, contraloría y todo. Porque hay que hacer la expropiación, el que se llama, de las casas. Claro, sí. A lo que le apropiaron los terrenos hay que pagárselo. Declararla de utilidad pública. Y la entrada, presidente. Vamos a hacerla como originalmente estaba. Espectacular. Yo sé que queríamos. Vamos a hacerla bien. Bien. Y la semana a la galera. Si la hacen chiquita, en un par de años va a tener que intervenir de nuevo. Sí, vamos a hacer la gran desentrada espectacular de Samaná. Pero vamos a concentrarlo en este accidente. Que repito, me asustó al principio de Carlitos me dijo, ¡Colapsó el puente! Pero ¿cuál fue el Jarabacoa? Yo estaba, yo iba a salir huyendo para Samaná. Yo dije no para una. Fue un accidente fuerte. Hay heridos. Fue el muelle. El muelle. El muelle que conecta para el Cayo Vigía. Para ese puente que fue en 1973. Aunque la historia diga en el 74. Adelante, Juan Francisco. Y voy a estar. Sí, gracias, Iván. Nos encontramos en el lugar de los hechos. En este momento puedes apreciar, pues, en vivo. Las condiciones en que se encuentra este muelle que he utilizado por las personas que visitan el Cayo. Y allí ellos, pues, se tiran y la aprovechan para nadar. Al igual que los muchachos que vienen de pesca en hora de la noche también. Como pueden observar, las condiciones que quedó este muelle construido, como termina de decir en el año 1973, en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer. De hecho, yo creo que de lo que construyó ahí, yo me recuerdo yo de 6, 7 años, mi tío, Lafayette Guerrero Cacabelli, que fue de lo que construyó parte de esa samaná que Balaguer tumbó completamente y nada más dejó la chorcha. La iglesia, la iglesia. Solamente quedó la iglesia y creo que los chinos. No sé si los chinos ya estaban, Juan Francisco. Pero fueron las únicas. No. Por eso vengo yo a Santo Domingo, cuando mi abuela Machia ve que su casa centenaria la tumban. Yo me recuerdo viendo, recogiendo los escombros del tractor y mi abuela desmayándose, colapsando ahí. Bueno, pero eso es otra cosa. Lo importante es aprovechar, Juan Francisco, que pasó esto y que accidentó a varia gente. No hubo muertos, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a prevenir ahora con el muelle principal de Samaná. Tú que estás allá, ¿qué me dices al respecto? Positivo. No vamos a desplazar ahora inmediatamente al muelle que vuelve a ir a enter. Tiene la misma edad que este y que, ojo con esto, ojo con esto, porque es un momento de que estamos recibiendo miles de vacacionistas a observar las ballenas. Y ese muelle, pues, está recibiendo miles de personas y también puede colapsar porque tiene la misma edad que este muelle. El llamado, Iván, a que inmediatamente, pues, las autoridades competen. Creo que es autoridad portuaria. O en ese caso, obra pública, eso es una obra pública. Pero creo que autoridad portuaria es que tiene la subida de intervenir. Tiene un puerto, sí. Claro que sí es formalmente un puerto, no un muro que se echó ahí por el alcalde. Porque se otorga, claro, no cosa diferente. De hecho, ahí están los barcos de la Armada y todas las cosas y las lanchas rápidas de la Armada. Ahí está. Antes de esa pregunta que tú quieras, en portuaria, ¿quién está en portuaria? Rodríguez, ¿cómo dices? Ya, Rodríguez. Ya, Rodríguez. No, 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 ya, Rodríguez. Estuvo por ahí. Bueno, yo quiero, en lo que él se traslada al muelle de Samaná, vamos a desconectar un ratito contigo y vamos a entrar en vivo en unos minutitos. Desde que estés en el punto, Juan Francisco, conectamos de nuevo contigo en vivo desde Samaná. Mientras tanto, vamos a ver qué nos tiene la doctora. Gracias.